¡Me siento orgulloso de bailar mis doriles con cristalina de huanquispa! ¡Siempre con voz y canto de mi pueblo producciones! ¡Nace tu amor hasta nunca pierdes un color! ¡Así yo contigo nunca pierdo tu amorcito! ¡Nace tu amor hasta nunca pierdes un color! ¡Nace tu amor hasta nunca pierdes un color! ¡Así yo contigo nunca pierdo tu amorcito! ¡Así yo contigo nunca pierdo tu amorcito! ¡Nace tu amor hasta nunca pierdo tu amor! ¡Es el Guamaní por Andamérica! ¡Felicita de Guamalpa! 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 Con cariño, por mi madrecita, por mi amor y respetosa, por mi guanquista Con cariño, por mi madrecita, por mi amor y respetosa, por mi guanquista Con cariño, por mi madrecita, por mi esposa Chay, 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 chay. Chay, 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 chay.